¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente porque se cargan completamente la esencia de Fear. Y, ¿cómo decirlo? En plan, si Fear 2 se me hizo más divertido jugarlo, es nada más y nada menos que porque es un shooter. O sea, dejan de lado ya el horror, ¿no? Entre comillas, que daba la tensión y el horror y el miedo que daba el primer Fear. Lo dejan de lado completamente y lo cometen en un shooter completamente. Es más divertido el gameplay porque es putamente un shooter. Básicamente es eso. También hay que decir que, hostia puta, ¿cómo se nota que es un salto de generación de consolas? O al menos de un salto de generación de lo que viene siendo el motor gráfico. Porque, madre mía, en plan... O sea, del Fear 1 al Fear 2, los gráficos son una puta pasada. En plan, ¿cómo cambia todo? Es increíble. Y esos fueron los puntos. Bueno, básicamente el juego es más divertido. Y, pues, gráficamente se ve de putísima madre a comparación con el 1. Obviamente, el 1 es más viejo y el 2, pues, bueno, es más nuevo, ¿no? De ahí en fuera, pues, bueno, sigue siendo un Fear. La historia no la logras entender del todo. Sigue siendo muy confusa, al menos para mí. Al menos yo no la entiendo. Fallé un momento en el que dije, mira, ¿sabes qué? Voy a completar los puntos. Y ya está en plan, no voy a tratar de entender la historia de fondo. No voy a tratar de entender lo de Alma. Porque para mí, Alma todavía no tiene ningún sentido dentro del universo de Fear. Porque sigo fui a entender, Alma es muy poderosa. Es muy chingona. Tiene poderes telequinéticos. Tiene poderes psíquicos. Y aún así, nosotros no podemos hacer nada contra ella. Al menos aquí se justifica un poco. Porque, claro, aquí tenemos unas notas. Que, por ejemplo, nos van contando un poco del lore del mundo de Fear. Hay notas que tenemos que ir recogiendo. Las que no recogí todas, al parecer, tristemente. No voy a volver a jugar la campaña para recogerlas. No me interesa mucho el juego. Al menos que no tiene logros. Entonces, claro. Esas notas te dan cofas del mundo interior, ¿no? En plan, ¿qué hacen los mercenarios? Los que estamos persiguiendo. Bueno, de los que estamos escapando. Un poco del lore de los sitios a donde vas. De la escuela, por ejemplo. Hay notas que te cuentan el lore de ese sitio. O del hospital subterráneo. Había lore de ese sitio. Y, bueno, en uno de esos lores, pues, hablamos. Nos hablan de nosotros mismos, ¿no? Del personaje. En el cual, pues, nosotros tenemos una afinidad psíquica elevada. O sea, nosotros somos candidatos a ser, como dice el juego, comandantes de replicantes. Que los replicantes, si bien recordamos, son los soldados clones. Que están al mando de un soldado que los controla de manera mental. Pues, bueno. Entonces, ahí puedo ya entender el por qué a lo mejor Alma no me puede matar de manera sencilla. Y lo pondré muy entre comillas. Porque claramente hemos visto como Alma masacre también en este juego. A gente de manera física. Entonces, claro. Si tú me dices que a lo mejor lo que no puedo hacer es explotarme la cabeza, ¿no? Con la mente. Lo que podría hacer perfectamente es sacar raíces. Que lo ha hecho como tres o cuatro veces en Fear 2. Sacó raíces para matar gente. Entonces, claro. Eso lo puedes hacer perfectamente. O sea, no hay nada que te detenga. Lo puedes hacer perfectamente para matarme. Claro, pero. Es donde yo no entiendo en plan. Me quiere matar. No me quiere matar. Me quiere comer. Porque hay un momento en el que dice en plan. Que quiere. Alma me quiere consumir. Entonces, yo doy por hecho que Alma me quiere no comer. Como tal en plan. Y supongo que vivir en mí. O algo así en plan. Tampoco te explican muy bien eso. Simplemente lo dicen en plan. Alma te quiere comer. Y es como en plan. Ah, vale. Yo lo interpretaré como yo quiera. Y bueno, cositas malas. El juego tiene. Para mí tiene muchas cosas malas. Cosas que aún así tengo que decir. No arruinan por completo el juego. O sea, ya lo he dicho. El juego me gusta mucho. Es más divertido de Fear 2. Que, que, digo. De Fear 1. Pero aún así. No es mejor que Fear 1. O sea, porque. Porque sea más divertido. No significa que sea mejor que Fear 1. O sea, Fear 1. Me gustó mucho. Fear 1 me frustró demasiado. Me gustó mucho. Y Fear 1. Y Fear 1. O sea, más es un gran juego. Como quiera. En plan. Fear 2. No te metió el cuerpo. No te metió en la cabeza. Aquí en el Fear 2. Lo han quitado por completo. Lo cual me parece una estupidez. Porque. Debería de haber. Todavía más justificación. ¿No? Porque ahora. Somos parte del ejército. Norteamericano. O americano. Como lo quieras decir. Entonces. Eso lo quitaron. También quitaron. El tema de las. Dual pistolas. De tener dos pistolas en la mano. Lo cual. Pues bueno. No me parece bien. La verdad. Me gustaba más. Poder tener dos pistolas. Además. También se nota mucho. Que las armas. El daño. Lo han cambiado bastante. Por ejemplo. Si en el Fear 1. Yo decía. Que las armas. Eran. La mejor arma. Que había en el juego. Aquí no. Aquí la mejor arma. Son los fusiles. Y el fusil. De asalto. Y ya están. En plan. Las escopetas. Ahí están. Pero. Casi ni las usas. A no hacer que. A no hacer que tengas que pelear. Contra los mutantes. Esos. Que fueron unos nuevos. Bichos. Que hay que enfrentarnos. Solamente. Y las usas. Otra cosa mala. Es que. También. Digo. Cuando digo. Que el juego hizo más shooter. Lo digo completamente. En todos los sentidos. En plan. Si en el 1. Había momentos de tensión. Por. El escenario. Los ruidos. El momento. Lo que había pasado anteriormente. Lo que podría pasar en el futuro. En Fear 2. Esos se lo crean completamente. Ya no hay ningún tipo de tensión. En ningún momento. En ningún momento. Te sientes. Presionado. En ningún momento. Te sientes. Tenso. En ningún momento. Sientes. Sientes miedo. Realmente. Y en Fear 1. Si sentías miedo. En plan. A pesar de que. Por ejemplo. Aquí en Fear 2. O en los primeros. Diez minutos. Digo. En el primer capítulo. Hay sustos. O bueno. Hay sustos. Hay. Bueno. Si son sustos. Vamos a llamarlo. Este tiene un nombre. En especial en inglés. Esta cosa. Hay jumpscares. Por ejemplo. De alguna manera. De la niña. De Alma. Que bueno. En el. Que son prácticamente. En plan. Te ponen a la niña enfrente. En plan. Asústate. Y te asustas. Porque no te lo esperas. Ahora. En Fear 1. Te asustaban. Con un. Por aquí puedes salir. Y es así. En plan. Tú te metías. A lo mejor. Siempre voy a recordar. Que es cuando íbamos. En los. En las alcantarillas. Creo que eran las alcantarillas. Y había como. Tres. Cubículos. Por ejemplo. De ladrillo. Y en uno había. Munición. Me metí al de munición. Se escuchan las risas. De la niña. Te volteas. Y se ve como pasa corriendo. Hostia. Eso fue un puto susto. Entonces tú. Desde ese susto. Tú vas más. Tú vas caminando. Cagado. Cagado. Porque. Te puede aparecer otro. O. Cualquier ruido. Era. Te putamente asustaba. Que. Eso fuera para mí. A mí cualquier ruido. Me llegó a asustar. Completamente. En el Fear 1. Luego también tenemos. Que los enemigos. En el Fear 1. Yo siento que eran más. Intimidantes. En plan. Cuando. Esto es verdad. En plan. A lo mejor los soldados. No. Lo que intimidaban. Eran más los robots. Pero. Hostia. Como intimidaban. En plan. Yo me acuerdo que. Escuchar robots. Caminando. Era para mí la muerte. En plan. Hostia. No quiero ver. No quiero voltear. No quiero cometer contra esa cosa. Aquí en Fear 2. Pues bueno. Están ahí. En plan. Es un juego más fácil. Es un juego más. Es un juego. Hostia. Como decirlo. Es un juego. Para jugadores de Call of Duty. Vamos a llamarlo de esa manera. No en plan. No es un juego. Que sea complicado. Que te trata de meterte miedo. Ni siquiera. Intimidarte con los soldados. Porque claramente. Y esto se ha visto. O al menos. Yo lo noté demasiado. La IA. La han hecho más estúpida. Si antes en el Fear 1. La IA. Te intentaba flanquear. La IA. Si estaba herida. Se retiraba. Si antes la IA. Se quedaba sola. Solamente un soldado enemigo. Te esperaba en una esquina. Esperando a que tú pasaras. Aquí la IA es súper estúpida. Aquí la IA no. No se cubre. Bueno. Se cubre sí. Pero no se cubre como en el primer Fear. ¿Sabes qué? La IA se cubría. Pero te flanqueaba. Te intentaba flanquear. Te intentaba hacer cosas. Había comunicación. Aquí en el Fear 2. No hay comunicación por parte de las IAs. Alguna. No se nota que intenten flanquear. De ningún momento. Perfectamente. Pues van hacia ti directamente. En plan. De línea recta. O sea. De vez en cuando. Se cubren. Pero pues. De poco les sirven. Porque tampoco se saben cubrir. Aquí en el Fear 1. Se sabían cubrir. Los hijos de su putísima madre. Hostia puta. Este. Como me acuerdo del Fear 1. Y es como en plan. Hostia puta. La IA. Es que la IA. Le pega mil patadas. Del Fear 1 al Fear 2. Sinceramente. Ya hablé de las escenas. Que bueno. No transmiten nada realmente. Hablé de la IA. El tema de las armas. Pues bueno. Hay. Diría que hay menos armas. Hasta me atrevió a decir que. No. Es cierto. Miento. Me atrevió a decir que. Que hay como unas. Dos o tres armas más. Nuevas. En el juego. Mira. Son armas. Y ya están en la que decir. Me gusta mucho que haya. Este es algo que me gustó mucho. Me gustó mucho que hubiese. Estas notas. ¿No? Que te cuenten un poco. El lore. Del mundo. O de los lugares donde estás. Me gusta también tener compañeros. Aunque. Bueno. Realmente. Son compañeros. No compañeros. Porque. Son tus compañeros. Pero. No creas ningún vínculo con ellos. Así que cuando. Ellos mueren. No sientes realmente nada. Entonces. Es como en plan. Ah vale. Murió el soldado que conocía hace cinco minutos. Me parece muy bien. O cuando están contigo. Es como en plan. ¿Para qué me acompañas? Si no vas a hacer nada. Y también la historia. Tiene muchos momentos incoherentes. De que. En plan. Yo camino por aquí. O sea. Perfectamente. Yo pudiera cruzar este punto. Y estar contigo. Pero el juego. Quiere que a huevo. Tú te vayas por el camino largo. Y tengas que matar a clientes de tus enemigos. Y para poder llegar. Con tu compañera. Con tu compañero. Dependiendo. Bueno. Si nada más había una mujer. Si. Con tus compañeros. Entonces. A mí eso me. Me molestó un poco. Porque era en plan. Hostia. Yo puedo pasar por aquí perfectamente. O sea. Simplemente es. Saltar. Y llegar al otro lado. Pero pues. Obviamente el juego te decía que no. En plan. Había muros invisibles. O directamente tu personaje. Pues no sabe. Aferrarse a ninguna superficie. Entonces. Pues es bastante molesto esa parte al menos. Creo que tengo nada más que decir. Realmente en plan. Fear 2 me parece un buen juego. Me parece más divertido. Que Fear 1. Pero. No es mejor que Fear 1. O sea. Es más divertido. Pero no. Eso no lo hace mejor. Fear 1. Para mí sigue siendo. Algo increíble. En plan. Solamente de pensar. Es que solamente. De pensar la guía. El. El combo te flanqueaban. El combo se cubrían. El combo se comunicaban. O sea. Es. Es algo increíble. Y aparte. La tensión que generaba el ambiente. También. En plan. La atmósfera del Fear 1. Es algo increíble. Y luego llegas a Fear 2. Y pues. Es un. Es un Call of Duty. En pocas palabras. Exceptuando. Los. Los primero. La primera media hora. La primera media hora. Perfectamente. Si entraría en. Entre comillas. Entraría en un. En un Fear. Y lo digo nada más. Por ciertas escenas. Porque también. La primera. El primer Fear. Es pegar tiros a mansalva. O sea. En Fear 1. La primera escena. No es pegar tiros. La primera escena de Fear 1. Es. Es un puto hotel. Hecho para que te cagues encima. Y aquí. En Fear 2. La primera escena. Es. A ver. En Fear 2. No era. En Fear 1. No era un hotel. Era una edificación. Con varios cuartos. Pero aquí en Fear 2. Básicamente. Es un hotel. En el que tienes que entrar. A liarte a. A disparos. Básicamente. Que después. Hay unas cosas. Que después te parece a la niña. Sí. Pero de ahí en fuera. En plan. Te apareces dos veces la niña en ese hotel. Y ya está. De ahí en fuera. Básicamente. Es básicamente. Entrar para pegar tiros. O sea. Notas. Hay una diferencia abismal. Entre. El primer Fear. En la primera escena. Con el Fear 2. En la primera escena. Entonces. Yo creo que. Jugando Fear 2. En la primera escena. Te vas a dar una idea de. Qué es lo que va a seguir. Después de esto. Y es así. No sé. Cofitas más que agregar. Los nuevos enemigos. Que son mercenarios. Contratados. Igualmente. Por. La misma empresa. Pues bueno. Son mercenarios. Que me. No entiendo. Por qué me van a mandar mercenarios. Y bueno. Este clan. No me pueden mandar. Replicantes. Porque los replicantes. Bueno. Son controlados. Por Fetter. También es cierto eso. Pero entonces. Mandan a estos mercenarios. A. Acabar con todo. Básicamente. En plan. Acabar con todas las pruebas. Para. Acabar con todas las pruebas. Que involucran a la empresa. Con alma. Y no lo sé. Lo siento también. En plan. Típico soldado. Genérico. Sabes. En plan. Entiendo que en Fear 1. Existe este típico. Este típico soldado. Genérico. De los replicantes. Porque básicamente. Son clones. Uno del otro. Y aquí me imagino. Que los mercenarios. Que manda. La empresa. Que no me acuerdo. Como se llama. La verdad. No me voy a poner a buscarla. Porque tampoco. Me interesa mucho. El horror de la historia. Aquí lo que vemos. También en la empresa. Es que. Vemos soldados. Muy genéricos. Que doy por hecho. Que también son clones. No. No me caben la cabeza. Porque son así. En plan. Porque tan iguales todos. Y bueno. También. Las voces. Las voces en español. Bueno. No son buenas. En plan. Así lo digo directamente. Y bueno. La historia. Bueno. La historia. Como ya dije. No la entendí para nada. Y no sé. El final es súper raro. Al menos para mí. No es que me haya gustado. El final. El final es. Es. Es raro. Que te cagas. En plan. Por qué Alma está embarazada. De quién está embarazada. De nosotros. Y cómo está embarazada de nosotros. Y. Y qué chingados pasa en plan. Al final encerramos a Alma. En. En una nueva cárcel. O. O qué. Me imagino. Y quiero pensar que son. Respuestas que nos darán en Fear 3. Porque si. Si Fear 3. Vuelve a ser. Otra historia. Paralela. En el mismo día. De los hechos. De Fear 1. Me voy a enojar. Porque. Fear 1. Es. O sea. Fear 1. Se le perdona. Porque es. Es una historia del mismo día. Luego tenemos los DLCs. Que bueno. Un DLC. Es del. Destruction Point. Es el DLC. Básicamente. De nosotros. Del soldado. De Fear. Que además. Es gracioso. Porque no somos Fear. En la segunda entrega. Pero bueno. Ahorita vamos a hablar de eso también. Que nosotros. El soldado Fear. Es básicamente. Tenemos que escapar de la ciudad. Junto con nuestros compañeros. Que al final. Nuestros compañeros mueren. Pero bueno. Entonces nuestra misión. Es escapar de la ciudad. ¿No? Y Kaffir lo logramos. Pero pues. Al final no lo logramos. Luego tenemos. El de. Perseus Mandate. Que bueno. Es una historia paralela. También. A. Al de Fear. Al de Fear. Pero ahí también. Se lo perdono. Porque. Básicamente. Somos otro grupo de Fear. Afinando de una misión. Completamente diferente. Ya en Fear 2. No te lo perdono. Porque lo que yo quiero. Es. Saber. Y me imagino que. Cualquier persona que haya jugado Fear. Lo que quieren saber. Es que pasó después. De la explosión. Quieren saber. Que pasó en la ciudad. Quieren saber. Que pasó con Alma. Quieren saber. Ese tipo de cosas. Que vale. Que Fear 2. El único momento. En el que son. Por ejemplo. De alguna manera. Un estudio paralela. Es en la primera escena. Que es cuando captura a Fear Hotel. Pero es que. Juegas. Lo demás del juego. Y realmente. No sientes. Nada. En plan. No sientes que haya. No sientes que seas. Que hayan pasado días. Porque además. También eso. Eso es otra cosa. El juego te quiere vender. Que han pasado días. Porque al final. No me entiendo mucho. La historia tiene. Muchos errores. Tiene muchos agujeros. Y tiene. Más que nada. Los mayores errores. Que yo diría. Son del tiempo. Porque claro. Pasa la explosión. De la. Del lugar este. ¿No? Del sitio. De la empresa. Pasa la explosión. Tú estás en el hotel. Te noqueas. Por alguna extraña razón. La explosión te noquea. Despiertas en un hospital. De que te han hecho cirugías. Pero no solamente a ti. A otras personas. También han hecho cirugías. Pero no te despiertas. No te despiertas. En cualquier hospital. Te despiertas. En un hospital subterráneo. De la empresa. Y te despiertas. No sabiendo. Pero descubriendo. Que el hospital. Fue atacado. Por mercenarios. Pero tú sigues vivo. Por X o B. Tú sigues vivo. Por alguna extraña razón. Y no solamente tú. Todos tus compañeros. Fueron llevados. A ese mismo hospital. A ser tratados. Entonces claro. Te quieren vender. O al menos lo que yo entendí. Es como que te quieren vender. Que los procesos que tú vives. Es un día después. Y yo lo siento mucho. Pero no nos puedo sentir de esa manera. Pero bueno. Creo que hablamos demasiado. Digo. Esto básicamente es un video para mí. Explazar mi opinión. Y cosas que me han gustado. Cosas que no me han gustado. Cosas que me han parecido. Cosas que no me han parecido. Así que. Bueno. Nada más quería decir. En plan. Fear me parece un buen juego. Sinceramente. Obviamente. No me parece que esté a la altura. De Fear 1. O sea. Ni siquiera a la altura de los DLCs. Y fíjate que los DLCs. Tampoco me han venido en plan. La putz se me apoya. Pero fueron bastante interesantes. Así que. Nada. Me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Que va a ser. León de León. Que va a ser.